La próxima vez que descubras que estás quejándote acerca de una situación, ya sea diciendo tu queja en voz alta o pensándola, de lo que alguien dijo, el lugar en el que te encuentras, tu situación de vida o el clima, date cuenta que quejarse es no aceptar lo que es. No aceptar lo que es siempre carga una energía negativa. Cuando te quejas, te conviertes en víctima. La inconsciencia siempre está relacionada a una negación del momento presente. El momento presente implica no solo tiempo, sino también lugar, y más específico, este lugar aquí y ahora. Así que pregúntate, ¿te estás resistiendo al aquí y ahora? Mucha gente le gustaría estar en cualquier otro lugar menos en el que están aquí y ahora. Su aquí nunca es lo suficientemente bueno. Observa tus pensamientos y lo que dices y analiza si esto te pasa a ti también. Pero debes saber que donde sea que estés, estás ahí completamente. Si piensas que el lugar en donde estás es intolerable y te hace miserable, tienes tres opciones. Salirte de esa situación, cambiarla o aceptarla totalmente. Si quieres tomar responsabilidad por tu vida, debes elegir una de estas tres opciones, y debes tomar la decisión aquí y ahora, y después vivir con las consecuencias, sin excusas, sin negatividad, y siempre manteniendo tu interior libre de contaminación. Si tomas acción, al salirte o cambiar la situación, primero suelta la negatividad. La acción que resulta de lo que es necesario, siempre es más efectiva que la acción que resulta de la negatividad. Cualquier acción es mejor a ninguna acción, especialmente si llevas mucho tiempo en una situación que no te hace feliz. Si cometes un error, al menos aprendes algo, y ya no es un error. Pero si permaneces inmóvil, no aprendes nada. Una pregunta que te debes hacer es si el miedo te está impidiendo tomar acción. Si es así, entonces reconoce el miedo, obsérvalo y ponte presente con ese miedo. Al hacer esto, la conexión entre el miedo y tu pensamiento se interrumpe. Nunca permitas que el miedo domine tu mente. Usa el poder de la hora, ya que este es el enemigo más poderoso de cualquier miedo. Si realmente no puedes hacer nada al respecto de la situación, entonces acepte el aquí y ahora, al dejar ir toda la resistencia interior. El ego alterado, el cual es nuestro ser falso y miserable, le encanta sentirse así, y si dejamos de resistir, este ego ya no puede sobrevivir. A esto se le llama rendirse, y rendirse no es una debilidad. Hay mucha más fuerza detrás de rendirse de lo que crees. Solo una persona que sabe rendirse tiene el poder espiritual. Cuando te rindes de esta manera, te vuelves libre de cualquier situación. Y entonces vas a ver cómo la situación cambia sin ningún esfuerzo de tu parte, y te vuelves libre. ¿O acaso hay algo que deberías estar haciendo y no lo estás haciendo? Entonces hazlo ahora. Y si tienes flojera, entonces acepta esa flojera en este momento. Si aceptas de forma consciente que en este momento tienes flojera, esa flojera va a pasar sin ninguna resistencia o negatividad. ¿O estás estresado? ¿Estás tan ocupado pensando en el futuro que el presente se ha vuelto solo una forma de llegar al futuro? El estrés es causado por estar aquí, pero querer estar allá. Este problema es algo que te divide en tu interior. Es imposible y no es nada sano tratar de crear y vivir con esta división interior. Y el hecho de que toda la sociedad lo haga, no lo hace algo razonable ni sano. Si tienes que hacerlo, puedes moverte rápido, trabajar rápido y efectivamente, sin estar constantemente en el futuro y nunca disfrutar el presente. ¿El presente está absorbiendo toda tu atención? ¿Hablas o piensas en el pasado de forma positiva o negativa frecuentemente? ¿Tus pensamientos están creando culpa, orgullo, resentimiento, enojo o arrepentimiento? Entonces no solo estás alimentando al ego falso, sino estás acelerando el proceso de envejecimiento del cuerpo al acumular tiempo pasado en tu conciencia. El pasado es algo que ya no necesitamos, solamente es útil cuando es relevante a este momento presente. ¿O estás preocupado todo el tiempo? ¿Tienes muchos pensamientos de qué pasaría? Si es así, te estás identificando con tu mente, la cual está proyectándose a un futuro imaginario, el cual se basa en miedo. Es imposible lidiar con ese futuro ya que no existe. Simplemente reconoce el momento presente al volverte consciente de tu respiración y siente el campo de energía que te rodea aquí y ahora. Lo único por lo cual tienes que preocuparte es este momento, ya que si este momento lo vives bien, el futuro será el resultado de este momento bien vivido. ¿O te la pasas diciendo, un día lo voy a lograr? Si tu objetivo está haciendo que tu presente solo sea algo para llegar a este futuro, es como si estás esperando para empezar a vivir. Si desarrollamos esta mentalidad, no importa lo que logremos o tengamos, el presente nunca será lo suficientemente bueno, ya que va a parecer como si el futuro siempre será mejor. Esta es la receta perfecta para la depresión. Por ejemplo, mucha gente espera a ser ricos. La riqueza nunca va a llegar en el futuro, siempre se crea en el presente. Cuando aceptas y aprecias el momento presente, quién eres, dónde estás y qué estás haciendo, cuando aceptas lo que ya tienes, cuando eres agradecido por lo que sí tienes y por simplemente estar vivo, es cuando la riqueza se empieza a crear. La gratitud por el momento presente es lo que crea prosperidad infinita. Esta prosperidad nunca va a llegar en el futuro. Pero si tu prosperidad empieza aquí y ahora, esa prosperidad se empezará a manifestar a través del tiempo de diferentes formas. Si estás presente, nunca vas a tener que esperar por nada. Esas son algunas las estrategias de la mente para negar el momento presente. Son fácil de olvidar y no darse cuenta de ellas. Pero entre más estemos monitoreando nuestra mente, más fácil será identificar estas estrategias, las cuales nos impiden vivir la vida felizmente. Por último, recuerda que el ego ama vivir bajo el tiempo. Sabe que el momento presente significa su fin y hará todo lo posible para mantenernos estresados y viviendo en estado de sobrevivencia.